Entérate de Viva Voz, entérate en la entrevista. El día de hoy en Faro Universitario me complace saludar y dar la bienvenida al licenciado Juan Ventura Balán, presidente del Comité del Premio Estatal de Periodismo dos mil veintiuno. ¿Qué tal Juan? Muy buenas tardes. Hola, Selene, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo muy grande para toda la audiencia de Radio Delfín. Desde Campeche, les saludamos con mucho gusto de la ciudad de Campeche. Aquí estamos a sus órdenes. Muy buenas tardes. Pues bien, el día de hoy nos acompañas para precisamente hacernos una invitación a todos los que estamos en el medio de comunicación sobre esta convocatoria del Premio Estatal de Periodismo dos mil veintiuno. Si nos das los detalles al respecto, Juan. Claro que sí, Selene. Pues estamos invitándoles a todos, a las y los compañeros de Radio Delfín, a todos los medios de comunicación, las asociaciones también ahí en Carmen para que participen en esta edición dos mil veintiuno. Y bueno, en los siguientes géneros, en nota informativa, reportaje, crónica, entrevista, artículo de fondo, columna, editorial, en fotografía y caricatura, ya sea de los medios de comunicación, escritos, radiofónicos, televisivos y digitales que estén legalmente constituidos y pueden participar en este sentido, Selene, los trabajos del veinticinco de mayo de dos mil diecinueve al veintiuno de mayo de este año, de dos mil veintiuno. Así que tenemos nada más estos días, por eso la insistencia también de seguir invitando a los compañeros para que, pues, participen y envíen sus trabajos. Por el tema de la emergencia sanitaria del dos mil veinte, se tuvo que aplazar este concurso y, pues, bueno, se están considerando precisamente estos trabajos que ya mencionábamos del dos mil diecinueve, dos mil veinte y también de lo que va del dos mil veintiuno. Bueno, así que es una convocatoria extensa para que las y los compañeros puedan participar. Pueden ser... ... ... ... Organizaciones, periodistas, universidades, organismos no gubernamentales y los ciudadanos campechanos que están, pues, en el Estado y de todos los municipios radicados en el Estado. Entonces, eso es importante, ¿no?, que que participen y y estamos esperando también recibir más trabajos. Prácticamente queda lo que resta de este día y mañana, mañana viernes veintiuno de mayo para quienes, pues, deseen participar, Juan. Así es, Elena. Fíjate que será aquí el viernes veintiuno de mayo, o sea, mañana. Se estarán recibiendo los trabajos también allí en la notaría pública número veintiséis ubicada en calle Montecristo número veinticinco entre calle dieciséis y Pablo García en el barrio de San Román, aquí en la ciudad de Campeche, en horario de nueve a tres de la tarde. Y en Carmen tenemos todavía oportunidad, hay chance hasta el día sábado, hasta el sábado veintidós de mayo, un día más ahí en Carmen, en la notaría pública número catorce, ubicada en la calle treinta y cuatro, número doscientos once, entre treinta y cinco y treinta y siete, en la colonia centro, en horario de nueve a dos de la tarde, con el licenciado Gonzalo Vadillo Espinoza. Así que, pues, a las compañeras y compañeros se les hace esta atenta invitación y comentarles que también en el sobre deben contener, pues, para medios impresos, un USB y el contenido original también. En este caso, en este año, estamos pidiendo un USB que contenga el material para agilizar justamente lo que es la calificación. Se juntan una hoja en la que se indique la fecha y nombre del medio, ya sea prensa, escrita, radio, televisión o medio de comunicación digital, el género en el que participan, el nombre del concursante, el teléfono y otros datos que permitan, pues, localizarlo, así como una copia de identificación. Todo esto también debe estar contenido en el USB mencionado. Es decir, que todo su propuesta y su trabajo debe estar en ese USB y también en esa hoja de presentación. Y solo puede presentarse, es el N, una propuesta por género. Es decir, que pueden, quizá una compañera o un compañero puede hacer, pues, nueve propuestas en cada uno de los géneros, pero en esas, justamente en esas categorías, es decir, nota informativa, reportaje, crónica, pero solamente un trabajo por categoría. Debido a reconocer el trabajo de nuestras y nuestros compañeros de los medios de comunicación, sabemos que ha sido un año complicado este de la pandemia, pero ahí estuvieron, ahí estuvieron al pie del cañón, al pie del micrófono, de la nota, de la cámara, informando oportunamente a la sociedad y es lo que queremos reconocer en este año, Selena. Así que, la atenta invitación para nuestras y nuestros compañeros de los medios ahí en Carmen, para que participen y tienen oportunidad de enviar trabajos hasta el día sábado, ahí en la notaría pública número catorce. Esperamos que participen todo Radio Delfín, también los invitamos para que también puedan participar. Nos dará muchísimo gusto poder también saludarles, aunque sea en esta ocasión de manera virtual, Selena. Pues muy bien, Juan, muchísimas gracias por esta invitación, por este acercamiento con Radio Delfín, como siempre lo hemos tenido, y sobre todo para hacer esta invitación. Quedan pocos días, pero se puede participar, hay que ajustar nada más tiempos y enviar los mejores trabajos que se han tenido en estos dos años. Muchas gracias. Un abrazo desde Campeche, muy buenas tardes, gracias. Saludos, Oscar, director de Radio Delfín. Saludos, Selena, a todo el equipo de Radio Delfín. Un abrazo, gracias. Muchas gracias y que tengas excelente tarde. Te enteraste de Viva Voz en la entrevista. Viva Voz en la entrevista. Esta y más información en Twitter. Arroba Radio Delfín. Participe.